estaba jugando de cla en directo junto a streamers cuando nos empareja en contra de hacker descarado que también estaba en directo con todos los poderes hasta auto apuntado a la cabeza y que me terminaría acusando al final de aimbot de unas lo busqué a ver si estaba en directo para sacar su perspectiva lo cual me serviría al final y ya verán por qué en la primera ronda ruga tumba al cuáquer y yo solo alcancé a tumbar a uno ya que estaba pendiente a sacar la grabación del cuáquer y nos llevamos la primera ronda mi equipo resolviendo en la segunda ronda empezaría a eliminar vídeos para poder grabar la perspectiva del cuáquer y vuelvo a irme de último por estar eliminando vídeos y activando grabación pero eso no sería un obstáculo ya que en esta ronda me bajaría al cuáquer ya que venía con el auto apuntado sin creerse el mero mero que aquí todos son iguales en la tercera ronda el cuáquer activaría su máximo poder ya que sus mascotas le compraron franco y vendría con doble franco cuál es la meta tío lico no pensé que estaba acá ahí te va él tenía activado todo su poder pero a partir de esta ronda yo activaría apenas mi 5% para enseñarle porque a mí me llaman el exterminador de hackers y esto fue lo que le hice venía súper confiado hasta el frente de nuestra base y empezaba tumbando a dos de mi equipo pero no sabía que yo ya lo había visto no 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 eso concha de su papás una izquierda y viene uno por aquí paso uno por aquí te pasó bien mi menudo va a subir uno y aquí viene uno bueno bueno los binarios aspirados son de nosotros el día en esta ronda tuvo miedo y se quedó disparando desde su base por lo que le pasó en la anterior ronda y al final terminamos perdiendo la ronda ya que me quedé sin paredes y no había visto que me llegaron dos acareados ya era hora de sacar mi truco bajo la manga y era de aprovechar que tenía su directo en mi teléfono y ver por dónde venía y él no sabía que yo ya sabía dónde se iba a teletransportar y lo cogimos de sorpresa miren el hacker está detrás de nosotros va a salir perdón acá va a salir acá 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 venga para acá venga para acá está aquí está aquí está aquí está ya lo oyeron nosotros contra él se lo hacemos ya listo listo lo he curado mis amigos todo lo he dicho te lo voy a dar pero sin piedad gente y ya al final mis compañeros resuelven contra los últimos ya que yo tenía poca vida y al final escuchen lo que dice el hacker de mí y bueno gente al final así fue como terminamos ganando la partida como pudieron ver me quedé con el mvp de la partida y le ganamos a ese hacker que según venía ahorita sin piedad gente en la última ronda dijo que nos iba a dar duro y pues nada ahí ven el resultado crack llega a rachita de 8 y nada me quedé con el mvp de la partida esta vez hacker nos las peló todita y pues nada lo quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por todo y la rachita de hacker pi 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 pi